El presidente de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Cochabamba, Héctor Arce, manifestó que tras una evaluación sobre la ejecución financiera de todos los municipios, al menos tres gobiernos municipales reportaron un bajo nivel. Tenemos la ejecución financiera el 30 de junio del primer semestre. Considero importante informar a la población. Hay algunos datos que por supuesto alegran, pero también hay algunas ejecuciones que preocupan extremadamente. Las ejecuciones más bajas del primer semestre tenemos a municipio de Tacachi con 7%, municipio de Sacabamba está con 13%, municipio de Toco está con 14%. En los últimos meses se hizo más latente los problemas por los que atraviesan Quillacollo y Cercado, reflejándose problemas de ingobernabilidad. Bueno, en el caso de Cercado, la ejecución es 23% y Quillacollo 16% al primer semestre. Mientras la población, las familias, OTBs, varios, que tienen múltiples necesidades, por ineficiencia en la administración pública de algunos municipios, no se están gastando los recursos. Eso nos preocupa. Esto va afectando la continuidad de los proyectos en los municipios, como es el caso de la ciudad, donde aún no se aprobó el primer reformulado. Estamos en estado de emergencia, en tema del primer reformulado. Dentro de eso están varios proyectos y con semejantes recursos que tiene Cochabamba, no podemos estar así los cochabambinos. Hoy día vamos a ingresar en la nota, no puede ser hasta el momento, ya estamos en medio año, que no haya primer reformulado. Otros municipios ya están en tercer reformulado, pero mientras en Cercado no hay ni uno. Según los datos de Amdeco, los municipios con mayor ejecución financiera son Sicaia con 62% o Mereque con 44% y Tiquipaya con el 43%. Gracias. 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 Gracias.